Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, esto es Anto Parfums y en el vídeo de hoy hablamos sobre frascos de perfumes, vamos a decir, curiosos. Efectivamente, hoy traemos al canal aquellos frascos de mi colección, pues más diferentes, más llamativos, vamos a traer algunos perfumes pues más caros, más baratos, nicho, diseñador, algunos disponibles actualmente, otros tristemente ya descatalogados, incluso veréis que los hemos organizado por categorías. Así que como esta semana hemos estado un poquito más liados en cuanto a las pruebas más a fondo de varios perfumes, pues aprovechamos y traemos un vídeo también diferente. ¡Comenzamos! Bueno, efectivamente, en el vídeo de hoy hablamos de frascos de perfumes diferentes, frascos llamativos, frascos un tanto extraños algunos. Y vamos a empezar primero por analizar lo que sería el prototipo de frasco, es decir, el frasco más común que podemos encontrar en perfumería. Y sería un frasco más o menos caracterizado por presentar o bien líneas rectas o bien curvas, una etiqueta en el frontal o el nombre serigrafiado, un tapón más o menos normal y corriente. Pero no podemos olvidar que la perfumería, ante todo, es un arte, es una forma de expresarse y también un negocio. Con lo cual, pues la marca de perfumería, a través de los frascos, pues intenta, pues eso, llamarnos la atención para que compremos ese perfume, para que nos fijemos en él. Y también, pues, darnos más datos, darnos más pistas de por dónde puede ir ese perfume. Y vamos a empezar esta selección de frascos llamativos por perfumes que actualmente se encuentran en las perfumerías. Y si hay una marca conocida por arriesgar y por ir un poquito más allá en los frascos de perfumes es Paco Rabanne. Todos conocemos Invictus con esa forma de trofeo, esos anuncios, pues, tan polémicos. Todos conocemos también la forma, esta extraña, que presentan los frascos de ultraviolet, ultra red, con el gatillo este en el lateral. Este ultra red es un poquito más difícil de encontrar. Y, por supuesto, no nos podemos olvidar de, para mí, uno de los frascos más horrendos de la historia de la perfumería, que es el de One Million. El mítico lingote de One Million, que, pues, dependiendo del flanker, cambia un poquito el frontal. Incluso, dependiendo también del perfume, en este caso, pues, estamos viendo también One Million Privé, pues, cambia incluso el color. Y, un pasito más allá de ese lingote de One Million, pues, encontraríamos la tarjeta de crédito de No Limits de Philip Play. Un perfume riquísimo, una obra maestra de Alberto Morillas, pero con un frasco que no deja de ser, va, vamos a llamarlo Curioso. Curioso, horrendo, como quieras. Y, como no, un frasco que te suele llamar la atención cuando entras a una perfumería y te lo encuentras de frente, es el mítico Osito de Toy Boy. Un aroma floral, especiado, exquisito, un bismode, un aroma diferente, de esos que se agradece que lleguen de vez en cuando al mercado. Y, por supuesto, espectacular. Ahora, el frasco, pues, bueno, para gustos, colores. Y, por supuesto, para terminar en esta categoría de perfumes de diseñador, pues, no nos podemos olvidar de uno de los buques insignia de Jean Paul Gaultier, que es Le Mal. Aquí encontramos dos versiones de frascos, pues, más o menos petado, aparte de las diferentes ediciones especiales, con un chaquetón, un jersey, incluso una armadura. Y, para mí, una de las joyas que tengo en colección, que es una edición del Le Mal BPI, esta edición en petaca. Y esta es una de esas joyas que se te cruzan una vez en la vida. De hecho, en una mercería de mi pueblo, estaba ahí abandonada hasta que aparecí y se vino conmigo a casa. Como veis, nada parecido al torso de siempre. Pasamos ahora a lo nicho y traemos, en primer lugar, una casa que se caracteriza, sobre todo, por el lujo, tanto en el exterior como en el interior de los frascos. Y estamos hablando, por supuesto, de Sergio. Desde los modelos más antiguos, como este comandante que tenéis ahora mismo en pantalla, un aroma espectacular, por otra parte, que pronto vendrá al canal. Aquí tenemos una caja, como veis, ligeramente diferente, al igual que el frasco, que es una auténtica pasada. Hasta el más reciente, Tony Yomi, que aquí encontramos ligeras variaciones también respecto a los modelos actuales. Encontramos el tapón en negro, también la caja en negro, los motivos estos del mono, del Monkey Special en la parte superior, un frasco plateado, un frasco, como veis, precioso. Otro ejemplo sería la colección Italia, por ejemplo, Naxos. Un cristal esmerilado, translúcido, con un motivo precioso, así como con flores, súper elaborado en la parte trasera. Y ya, pues, ni hablemos del líquido. Luego tenemos otras colecciones igual menos conocidas, como la colección Coffee Break, que aquí os voy a dejar mi queridísimo Golden Dallas, con un color granate y motivos en dorado súper bonitos. O la colección Join the Club, con Dawn, que tiene un degradado, como vemos, en azul. En fin, unas botellas espectaculares. Pero es que incluso las miniaturas son bonitas, son como entrañables. Aquí os voy a dejar una también de Alejandría II, uno de los perfumes más elegantes que se han creado jamás, un Beast Mode. Estos son ya palabras mayores. Y un paso más allá, dentro del grupo Sergio, va la línea Casa Moratti. Confiero, por ejemplo, un frasco con muchísimos más detalles, con ese cordoncito característico. En este, pues bueno, vamos a encontrar diferentes tipos de frascos, unos translúcidos, unos transparentes, unos directamente opacos. Pero, como veis, otro frasco que es una auténtica pasada. Por cierto, dejamos otra de Sergio para más adelante. Seguimos con los frascos que dan esa sensación de lujo. Y aquí es obligatorio hacer una parada en la colección de Daniel Josier. Un cristal hiperdenso, muy pesado, al igual que el tapón. Unos frascos contundentes, como decía, pesados, que transmiten eso. Lujo embotellado. Acompañados, por supuesto, por aromas de excelente calidad. Unos frascos que es que son joyas. Otros frascos preciosos son los de Mikalev. Aquí tenemos, por ejemplo, The Seer Toxic. Se trata de frascos artesanales, pintados a mano. De hecho, no hay dos iguales. Un material como cerámico. Una sensación, de nuevo, de lujo. Pasamos ahora a fragancias, en teoría, femeninas. Y una, en concreto, va por el nombre, que es Girl de Comdes Garçons. Y aquí encontramos un frasco de diseño, de hecho, está elaborado por el artista Kaus. Y una fragancia creada por la marca Condé Garçons, en colaboración con el cantante Pharrell Williams. Una fragancia basada en la violeta, espectacular, por cierto. Y que esto, hace unos años, se encontraba a precio de derribo. Otra fragancia, en teoría femenina, sería Cloud de Ariana Grande. Un frasco, como veis, en forma de nube, que de hecho, se desmonta. Un aroma en la línea de pácara rousse, pero con un toque más cremoso. Una fragancia, de nuevo, de esas que dicen que son femeninas, pero que, al menos, yo llevo con muchísimo gusto. Y, por supuesto, una de las joyas de mi colección. Nud de Yves Saint Laurent. Una fragancia que nos aporta una orquídea densa, apolvada, inciensada, especiada. Una fragancia hipersensual, espectacular, encerrada dentro de un frasco, como veis, con forma de polvera. Una fragancia muy difícil de conseguir, pero que si os gusta la orquídea y el incienso, y os la encontréis por ahí, pilladla porque no os vais a arrepentir. Vamos ahora con algo más económico y extraño aún. Y estamos hablando de Foss de Ramón Béjar. Una fragancia en la línea de lo frutal, salado, que nos proponen fragancias como Milésima Imperial de Creed. Un frasco, como veis, con forma de estrella, muy curioso y, la verdad es que un aroma muy rico y con muy buen rendimiento. Pasamos ahora a joyas descatalogadas. Y vamos a comenzar por una de las fragancias más icónicas y más añoradas de todos los tiempos, que es Quasar de Jesús del Pozo. Aquí se coge un aroma de tipo, podríamos decir, entre lo fougé, lo aromático, lo herbal, con un toque acuático incluso, y se le añaden notas frutales, entre ellas el plátano. El frasco, como veis, es una pasada y trata de evocar, pues eso, como si fuese un engranaje. La siguiente sería Bulgari Black, un frasco, como podéis ver, con forma de neumático. Y es que, precisamente, sobre todo en la salida, huele a eso. Luego es cierto que se calma, se hace más llevable, pero lo cierto es que es un frasco que representa perfectamente a lo que huele. Y vamos ahora con las dos últimas, que de hecho tienen los frascos más curiosos. Una sería Crave, de Calvin Klein, que como veis tiene un frasco con forma, pues, qué sé yo, de funda de gafas. Un atomizador, por cierto, terrible. Y respecto al perfume, pues nos encontramos un aroma más bien veraniego. Un aroma fresco, acuático, ligeramente especiado, diferente, en el que declaran una nota muy curiosa de estrella de mar, y con un rendimiento, la verdad, que sorprendente. Y por último, vamos con un frasco inconfundible, que sería el de Nemo de Cacharel. Un frasco con forma de Y, un aroma fresco, herbal, especiado, con un fondito de vainilla y cuero. Esto es una joya. Entramos en la categoría Aromas Clásicos. Y comenzamos por uno de los mejores aromas de barbería de todos los tiempos, y es Riff Gauche, de Yves Saint Laurent. Y es que aquí, desde el frasco, pues, ya intuyes un poquito a lo que va a oler. Porque, como estáis viendo, el frasco tiene incluso forma de tubo de espuma de afeitar. Un aroma all school, limpio, jabonoso, pero con carácter. En esta línea de aromas vintage, vamos con un frasco con forma de donut. Y, efectivamente, estamos hablando de Viyang Meng. Un aroma estilo powerhouse de los 80, buen rendimiento y a un precio de risa. Una fragancia muy herbal, especiada, que tiene, qué sé yo, como 30 notas, con ese toque jabonoso de nuevo, aires vintage. Y yo lo cierto es que no lo veo ni tan rudo, ni tan bestia como lo pinta. Yo lo veo bastante llevable, de hecho. Y en esta categoría, por último, traemos a una familia completa. Otra familia que va cargadita de notas y es la familia S.A.R. de Van Cleef & Arpels. Y aquí, como veréis a continuación, traemos el frasco vintage, el frasco moderno, entre comillas, y también el flanker eau de S.A.R. Se trata, de nuevo, de un aroma ochentero. Esto huele a bosque oscuro, denso, frío. Es verdad que el eau de S.A.R. es un poquito más fresquito, más, digamos, para el verano. Tienen incluso una parte floral, una parte herbal y especiada. Son perfumes con una clase tremenda. Un aroma de otra época, una joya de esas que realmente se echa de menos y unos frascos, pues como veis, muy bonitos. Por cierto, todas las de esta sección vendrán en un vídeo próximamente. Vamos ahora con una marca de relojes que es Chopard y vamos a hablar de Rose Malachy. Un frasco precioso con un tapón que, como veis, evoca la correa metálica de un reloj. Rosa, azafrán y cedro componen este perfume. Sencillo, elegante, sofisticado y que pronto vendrá al canal. Y vamos finalmente con frascos recubiertos de terciopelo. Y en este caso traemos, en primer lugar, dos de Quinto Canto. Y aquí hablamos de Arsénico, que ya ha salido en el canal. Y, por supuesto, de Estramonio, que de esta no hemos hablado nunca. Dos fragancias espectaculares. Dos fragancias que te pueden evocar una al ADN de Krita Ventus, aunque es muy diferente. La otra también te puede evocar un poquito al ADN de Baccarat Rouge, aunque también es muy diferente. De hecho, pues ya hablaremos de ambas un poquito más adelante en el canal. Dos fragancias con un packaging de lujo, desde la caja hasta el frasco. En fin, aquí se nos da muchísimo cuidado por los detalles. Menciona parte de lo de Arsénico, que viene como una caja, que eso parece el sarcófago del Conde Drácula. Y la última que os traigo en esta categoría de frascos con terciopelo. ¿Os acordáis que os decía que me faltaba una de Sergio, de la que vamos a hablar más adelante? Pues aquí viene. Y sería nada más y nada menos que la Hylati, que nos ofrece una versión, para mí, más llevable, más avenillada incluso, de ese aroma tipo Black Afgano. Una pasada de perfume, con un gran rendimiento. Probadlo si podéis, porque esto es una de esas de las que nadie habla de Sergio. Entre tanto terciopelo, parece esto un episodio de los Muppets. Y vamos finalmente con la categoría frascos brillantes. Y en primer lugar, es obligatorio sacar God of Fire. Ya le dedicamos un vídeo en exclusiva en el canal. Una fragancia que nos ofrece mango, frutos rojos, azafrán, cipriol, oud. Una maravilla de aroma. Un frasco impresionante. Te puede gustar más o menos, pero tiene muchísimos detalles. Piedrecitas. Un color de turquesa, que a mí me parece muy bonito. Y, por supuesto, Arrakis, de los Gypsy Kings. Perdón, de Espíritus Kings. Una interpretación de Tiger de Bulgari, aunque cuando las pruebas, mano a mano, hay muchísimas diferencias. Esta es más chispeante, a la vez más frutal, más amaderada, menos creemos a que Tiger, con mucho mejor rendimiento. Y que, de hecho, las compararemos más adelante porque hay bastantes diferencias aquí. Un frasco horrible es correcto, pero un aroma espectacular. Porque, como sabéis, lo importante está en el interior. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado o que, al menos, os haya resultado entretenido. Dejadme, si queréis, en comentarios ideas de frascos llamativos, frascos más feos, los más bonitos que tengáis en colección, los más bonitos o los más espectaculares que hayáis visto. Lo que queráis, como siempre. Muchísimas gracias de corazón por vuestro apoyo. Y, como siempre, y si os ha gustado, pues nos vemos en el próximo. Un abrazo muy grande. Chao. Un abrazo muy grande.